El exilio es siempre vivir donde no quieres, o estar donde no quieres estar, o abandonar lo que amas a la fuerza. Es durísimo irte si no tienes en tu país posibilidades, horizontes, es durísimo, pero que la realidad de nuestros jóvenes, con ser dura, no es nada comparada con el exilio interior, si quieres que hablemos de eso. Los que tienen 35, 40, 45, no se pueden ir fácilmente porque ya tienen hipotecas no solo de casa, sino personales, y están ahí en un segmento de edad, en tierra de nadie, y tienen por delante para cotizar hasta los 67. Es un segmento de edad que a mí me parece realmente el más trágico, de todo lo que está pasando. En España había una clase media muy amplia, porque afortunadamente se había ido acabando con las desigualdades, y lo que ha hecho la crisis es estrechar ese margen. Hay mucha más gente que lo pasa mal, y más gente que tiene mucho más. Lo peor de los últimos años es la sensación de que se toman medidas sin que esté claro el modelo de España que queremos. Esto es algo que todos los analistas, y sobre todo los expertos en economía, muchos de ellos señalan. ¿Qué queremos ser? ¿Dónde se va a emplear el enorme porcentaje de parados que procedían de la construcción? ¿Por qué apostamos? Por la investigación y el desarrollo, por los servicios. ¿Cuál es nuestro horizonte? Porque no todo el mundo se puede dedicar a la exportación, que ahora mismo está tirando de los buenos datos de la macroeconomía. Es verdad que la justicia viene arrastrando años de muy mala imagen, y sin embargo, a mí me parece que la crisis está siendo una oportunidad para algunas profesiones, para algunos sectores, y la justicia es una de ellas. En el tema de las preferentes, en el tema de los desahucios, hemos visto decisiones judiciales que han puesto pie en paré a una situación a la que nadie le daba respuesta. La corrupción es un problema para el que hemos tenido mucha tolerancia social. Ha habido mucha tolerancia social. Hemos mirado para otro lado como sociedad. Ahora está emergiendo una corrupción que es de otro tiempo. Yo quiero pensar que es de otro tiempo. De los pelotazos, de cuando el dinero corría fácil. Y nadie miraba entonces, nadie. Tampoco los periodistas. Yo creo que el principal problema que tiene la libertad de prensa es la precarización que se ha producido en el empleo de los periodistas. El periodismo es caro. El periodismo de calidad cuesta mucho dinero. Cuesta dinero siempre, con crisis y sin crisis. Cuesta dinero en la prensa de papel, en la prensa digital, en la radio y en la televisión. Pero que la crisis no sea una oportunidad para consolidar un modelo de periodismo barato. Una noticia que se cuenta, necesita que se haya contrastado, que se haya estado en el lugar de los hechos, que se haya hablado con mucha gente. Ese proceso es el mismo. Sea cual sea el formato y sea cual sea el soporte. Cuando las televisiones autonómicas han podido hacer, les han dejado hacer, un trabajo de proximidad, de calidad, de cercanía, de pluralidad, han tenido el reconocimiento de la sociedad a la que se dirigían y han captado publicidad, porque además tienen un sistema mixto. Las decisiones políticas sobre las autonómicas son otra cosa. Igual que con la televisión pública estatal, me preguntan mucho. ¿Y ahora qué te parece la televisión pública estatal la sigue haciendo la misma gente, básicamente, que hacía los telediarios? Ahí están mis amigos, profesionales con los que yo he trabajado a gustísimo, con los que me he formado. Las decisiones políticas sobre la televisión pública estatal son otra cosa. Distinguir esto es muy importante. Los profesionales de la información tratan de hacer su trabajo siempre con la mayor honestidad. Yo creo que es una televisión pública estatal fuerte y de gran envergadura. Yo creo que hay una parte del servicio público, que es la radiotelevisión en general, que solo puede hacer la radiotelevisión pública. Apostar por una televisión pública estatal de gran envergadura y con una programación muy potente, es una decisión política. ¿Queremos esa tele que cuesta dinero o queremos otra tele? Que cuesta dinero no quiere decir estrictamente que salga de los presupuestos generales del Estado. En el Reino Unido ya sabemos que hay otra fórmula, el famoso Canon que sostiene la BBC. Yo creo que cada comunidad debe tener los medios públicos que considere su parlamento y que respondan a las necesidades de su sociedad. ¿Qué modelo queremos de radiotelevisión pública estatal y autonómica? ¿Cuánta podemos sostener? Es una pregunta. ¿Cuánta queremos sostener? Es la pregunta. A mí me sorprendió y me agrada mucho cuando habla del papel de las mujeres en la Iglesia, de que deben estar donde se toman las decisiones, o sobre los homosexuales, o efectivamente sobre el primer día de la Ampedusa, encontró la palabra al instante. Que todo eso va a ser, si es que tiene un afán transformador más allá de las palabras, lento, siempre es lento, en la Iglesia católica siempre es lento, pero bienvenido sea un papa que habla en un lenguaje muy reconocible por toda la humanidad. Yo no creo que exista un problema de inmigración, creo que hay un problema político con la inmigración, que se utiliza como bandera electoral, que agita determinados partidos cuando llegan las elecciones, y que los grandes partidos mayoritarios se equivocan enormemente, entrando a un debate, queriendo ser los que más se preocupan, cuando nosotros no tenemos un problema, tenemos leyes que condenan a morir en el Mediterráneo, a gente que viene huyendo del hambre y de la miseria. Europa tiene recursos para evitar que esa muerte se produzca, y para tratar de canalizar de una manera razonable, y en función de los valores que fueron la fundación de la Unión Europea, tratar de recolocar una inmigración razonable, ordenada, legal, entre otras cosas porque nuestro principal problema sigue siendo la demografía. La crisis seguirá, pero la demografía seguirá ahí como problema. Luego, no tenemos un problema de inmigración, el problema lo tienen los seres humanos que se mueren en el Mediterráneo, y que vagan por nuestras ciudades, porque no somos capaces de ordenar ese flujo, de ordenar el flujo. Nos hemos dotado de leyes que lo impiden, y las hemos votado los ciudadanos también. Hemos votado programas electorales que llevaban dentro lo que ha pasado en Italia, penalizar, criminalizar al marinero que auxilia a alguien que se está ahogando en alta mar. En España hay memoria viva de cuando no había médicos para todo el mundo, y de cuando no había acceso a la educación para todo el mundo. Hay memoria viva. Vive gente que se acuerda perfectamente de cuando eso era así. Gente que ha vivido con un orgullo enorme la construcción de una sanidad pública universal y gratuita, y de una educación pública universal y gratuita. Es la joya de la corona de nuestro trabajo colectivo. Cuando hablamos de la transición, de la llegada de la democracia, todas esas grandes palabras se concretan en estos dos logros fundamentales que han cambiado la faz de la tierra en este país. Por eso esta sensación ahora de pérdida enorme, enorme. O sea, cada ladrillo que se desmonta de esa construcción genera alarma social porque nos acordamos de cuando no era así. Yo sí creo que hay que hacer reformas. Pues claro que sí. Es decir, lo que permanece inmutable acaba en la esquina de la historia. La historia está en movimiento permanentemente. Pero reformas no es desmantelar. Ahora hemos criado y formado a toda una generación contándoles que el estudio, el esfuerzo, como había ocurrido en las últimas décadas en España, era nuestro ascensor social real. Y eso no es verdad. No está siendo verdad. La formación no garantiza el empleo y la formación no garantiza el mejor empleo. Con todo y con eso, yo creo que hay que seguir apostando por la formación. Eso lo tengo clarísimo. Y por los sueños. Si nos quedamos sin la posibilidad de soñar, nos quedamos sin nada. ¡Gracias!